4100 metros Vamos que hay que pechar Vamos con la primera Mirá ahí como está como para arriba Qué áspero que está acá para subir A mí salía que hay gente con auto también Sí, sí Ahí había fotos, varias fotos Sí, sí, sí Subí este con riesgo así Y hace 10 años